...que nadie se confunda, vale que Estados Unidos no tiene el nivel de España, pero es la revelación del torneo y hay que ganarla para estar en la final. Y el primero que lo tiene clarísimo es Vicente del Bosque. En el último entrenamiento de esta tarde, antes de la semifinal de mañana, hemos comprobado que el seleccionador no reserva a nadie. España va a jugar con todo, con su once de las grandes ocasiones. Todo un mensaje también para los jugadores. Se acabaron las pruebas. Vicente del Bosque no quiere sorpresas. Definido el once, tiene tiempo incluso de mandar un recado a Florentino Pérez y a sus fichajes millonarios. Los grandes clubes no se hacen con grandes fichajes solamente. No cabe duda de que la Roja es un gran equipo al que volverá a Riera. El mallorquín ha dejado claro que España asume el cartel de favorito. Es España el que tiene que hacer las cosas bien y si lo hacemos como lo venimos haciendo no tendremos problemas en ese sentido. USA y España han coincidido en el gimnasio y apenas han cruzado palabra. La verdad es que hemos hablado poquito, sinceramente el inglés se nos complica un poco, pero bueno, hemos coincidido con ello y está claro que nosotros los conocemos ya a nivel deportivo. Sabemos las virtudes que tienen, los defectos dentro del campo. Ni españoles ni estadounidenses quieren que mañana ni la climatología ni el césped se conviertan en protagonistas. Ninguno de los dos equipos han ejercitado en el escenario del encuentro y mañana se prevé que haya dos grados durante el encuentro.